Ahora te voy a estar mostrando estos dos productos Uno es para tijeras y el otro es para navajas Así que si querés poder afilarlas Este producto es bastante económico Sale me parece que 10 o 15 dólares Es bastante económico y está buenísimo He probado varios en los últimos años Y son un desastre, uno peor que el otro Así que bueno, te voy a estar mostrando Normalmente cuando uno corta El problema que vos vas a tener Que el filo se va a poner, o sea Topo tipo como mocho O se va a perder el filo Y lo que tenés que hacer con estos aparatitos que tenés acá Vas a tener que restaurar eso Así que te voy a estar mostrando un poquito más Estos dos productos para que vos puedas ver Así que uno dice Shears Sharp Y el otro ahí es AQ Sharp Así que te das cuenta fácil cuál es cuál Porque este, el que dice Shears Obviamente es para tijeras Y este, el que tenés acá que dice AQ Sharp Es para navajas Ves ahí que tiene la formita tipo como B Una cosa así Ahí está, ahí te podés dar cuenta Y el otro es completamente plano Así que si no sabes cómo se usa uno y otro Ahora te voy a estar explicando Igual como siempre estoy en Estados Unidos Si querés herramientas electrónicas o lo que sea Cualquier cosa avísame Y te lo puedo mandar a cualquier parte del mundo Así que bueno, esto se utiliza así Tenés que ponértelo acá Siempre ahí como podés ver Dice peligro Igual esto siempre La gente que hace estos productos Nunca piensa en poner letras diferentes Las letras y el fondo del mismo color Cosa de loco Así que bueno, ahí te dice que no se lo saques Y te dice que la manera de operarlo Así que bueno, en teoría Esto lo tenés que poner así como podés ver acá En el caso de la navaja Si tenés un cuchillo o lo que sea Y lo pones acá Y lo haces un poco de presión Y lo jalás hacia afuera Haces así y listo Ahora te lo voy a mostrar ahí de costadito Para que lo puedas ver Es así Lo haces un par de veces Y igual vos podés tocar Y te vas a dar cuenta Que empieza a ganar filo Que es increíble Lo único que por ahí La puntita normalmente Cuando termina ahí Por ahí le cuesta un poquito más Hacer el filo Pero después toda la parte de acá Funciona bárbaro esto Igual acá podés hacerlo despacito Y lo haces así Y normalmente le aumenta el filo Que es increíble Porque esto obviamente Por lo menos yo que lo uso Casi todos los días Para de todo El filo no dura mucho Que digamos Así que ahora te voy a estar Mostrando el otro Que este es para las De vuelta Acá te dice peligro Y bueno Y ahí en teoría Dice que no lo saques Para que no te cortes Así que bueno Acá tenemos la tijera Si tenés una tijera común Lo podés llegar a hacer Normalmente el filo De las navajas Yo al principio Pensé que era todo lo mismo Y dije bueno Ya con esto Se puede hacer La navaja Y podés usar esto Pero no Cuando lo agarré Y usé esto Chao Se perdió todo el filo De la tijera Así que dije bueno Voy a tener que comprar el otro Al principio no sabía Pero bueno Te comento esto Para que lo sepas Acá Aparte también te das cuenta Como te dije anteriormente Uno es tipo En forma de B Y el otro es Completamente plano Son diferentes Así que Igual cualquier cosa Si querés ver más Vídeos sobre herramientas Y todo eso Anda a la playlist En mi canal de YouTube Ahí tenés de todo Acá como puedes ver Tenés este filo De acá Es completamente plano Voy a tratar de acercártelo Para que lo puedas ver Lo mejor posible Ahí está Esto es completamente plano acá Y después Si lo ves del otro lado Tiene como una Un pequeño ángulo Entonces así es como Que vos lo vas a hacer Obviamente Esto tiene que ser plano De ambos lados O sea La parte de adentro Tiene que ser plano Y acá Plano también Para que pueda cortar Si fuese Diferente Ahí ya no cortaría Entonces para poder Hacer Para poder afilarlo Lo único que tenés que hacerlo Igual que siempre Lo agarras acá Para no cortarte Y todo eso Y vas a tener que tratar De sostenerlo acá Y lo pones acá De este lado Entonces Esto que está Completamente plano Así de este lado Ahí lo va a acentuar Y ahí Le va a sacar el filo Y después Haces exactamente Lo mismo del otro lado Y listo Después Asumo que esto Con el tiempo El metal Me parece No sé si es titanio O qué metal es El que tiene adentro O tuxteno Me parece que es tuxteno Algo así No me acuerdo exactamente El material que le ponen adentro Esto se puede llegar A desarmar Les acas ahí Los tornillos Como ves ahí Y se lo podés llegar a cambiar Igual para poder cambiar esto Sabés qué Tenés que haber afilado No sé Miles de veces El cuchillo La tijera Y todo eso Y bueno Y haces eso Y ahí Corta Corta Fantástico O sea Esa es Los mejores Que he encontrado Después Si querés Así algo más Más loco Hay un montón De alternativas Para poder afilar Cuchillos Tijeras Y todo eso Pero salen como No sé 150 dólares O más Y son bastante complicados O sea De los que yo De los que yo vi Esto Es más Cuando fui a una ferretería Vi que lo tenía Y decía Afile su Su cuchillo Gratis acá Y ahí lo tenían Para probar Y dije A ver Lo voy a probar Lo pruebo Y wow Dije Esto es increíble Y después agarré Y bueno Y me lo compré Me compré Este Y después me compré Este Y dije Esto está buenísimo Funciona bárbaro Yo había comprado otro Como te dije anteriormente Había comprado uno De marca Turbo Freight Y es un desastre No te afila nada Sale más o menos Lo mismo que esto Y esto es increíble Así que bueno Y aparte Lo tenía ahí La ferretería para probarlo Si te gusta Lo compras Y si no te gusta Lo dejas Y si te gusta Y no lo querés comprar Lo dejas ahí O sea Sin obligación De compra Ni nada Así que dije Bueno Después de haberlo probado Dije Esto anda Muy bien Así que bueno Por eso que estoy haciendo El video Y altamente recomendado Así que bueno Espero que te haya gustado Este video Cualquier duda que tengas Hácelo bajo en los comentarios Nos vemos Hasta la próxima Hácelo bajo en los comentarios Hácelo bajo en los comentarios Hácelo bajo en los comentarios